En una rumba El de la rumba soy yo No eres tú, ni eres tú, ni eres tú La de la rumba soy yo No eres tú, ni eres tú, ni eres tú Vaya Ay, esta rumba la traje yo El de la rumba soy yo Pero esta rumba quien la inventó El de la rumba soy yo El de la rumba soy yo En esta rumba sí bailo yo El de la rumba soy yo Ay, bienvenido, ¿quién te metió? El de la rumba soy yo Se lea la timba que me llamó El de la rumba soy yo Ay, esta rumba es para los dos El de la rumba soy yo Pa-di-di-di-di-di-di-ba El de la rumba soy yo Pa-di-di-di-di-di-di-di-ba El de la rumba soy yo Viva, 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 ven de la rumba o soy yo Viva, 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 ven de la rumba o soy yo Viva, 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 ven de la rumba o soy yo Viva, viva, ven de la rumba o soy yo Viva, viva, ven de la rumba o soy yo Viva, viva, ven de la rumba o soy yo